Los ángeles tienen señales, palabras, mensajes, aromas, se manifiestan todo el día y a todas horas. Yo voy a decir diferentes palabras, mensajes, señales, lo que tú me vas a hacer favor de hacer en este momento es concéntrate en tu duda, en lo que tú quieres saber, en la inquietud que traigas o simplemente si tú quieres recibir un mensaje. Te invito a que tengas tu diario de Los Ángeles y ve escribiendo lo que voy diciendo cada semana, ponle fecha y después los mezclas, el que pasó, el que acaba de llegar, el de hace varios meses y vas a tener unas respuestas maravillosas. ¿Estamos listos? Vamos para allá. Maravilloso. Me encantó porque yo también hago preguntas. Yo soy el ángel que está cerca de ti para darte la luz, la paz y el alivio que necesitas en estos momentos. Ahora se resuelven por fin esos problemas que te habían estado inquietando desde hace mucho tiempo. Ahora es el momento adecuado de tomar decisiones que has estado dejando para después. Te invito a que actúes con fe, agradecimiento y creatividad. Tú puedes atraer hacia ti absolutamente todo lo que tengas en tu mente. Lo que tú hayas preguntado es dale hacia adelante. Ese problema tiene solución y se resuelve a la brevedad. Sin perturbaciones emocionales, la comunicación es fluida, en armonía y en equilibrio perfecto. Lo que tú vayas a enfrentar, a hablar y a comunicar, se va a entender de manera clara, directa y perfecta. Y nuevamente los ángeles toman una carta y dicen gratitud. En dos ocasiones las cartas me dicen, o sea, los ángeles, que son cartas de ángeles, dicen gratitud, agradecimiento. Así que vamos a agradecer lo que estamos viviendo y a confiar en que la solución está. ¡Sacias! ¡Sacias! ¡Suscríbete al canal!